Me pido su vida, que hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que me ha indicado, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que me ha indicado, lo que no me volverá a entender. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que me ha indicado, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que me ha indicado, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que me ha indicado, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. Hoy me ha goberto con mi me pertenece, lo que por qué va con el Señor. ¡Gracias!